...americanos y de latinos. Dijo que la gente que había venido aquí era gente delincuentes, eran violadores, eran narcotraficantes, era basura. El señor tiene lleno de odio, pobrecito, su corazón, además de que él es un ignorante. Porque él debe tener claro o debería tener claro que este país en gran parte lo han ayudado a construir los latinos, los mexicanos. Y no venimos a pedirle chichi a nadie ni a llorarles. Así es que yo solamente les digo cuando vayan a votar, mucho ojo por quien le ponen la paloma, a quien votan, porque además los latinos ya somos 50 millones y cada vez somos más. y como dirían los tíbulos del norte, los cabrones dijeron ¡Somos más americanos! ¡Somos más americanos! ¡A los mexicanos! 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 El hombre la dividió Ellos pintaron la raña Para que yo la brincara Y me llamaba mi corazón Es un error bien marcado No roba noches dos Es aquel invasor Soy extranjero en mi tierra Y no vengo a la tierra Soy un buen trabajador Y se lleva a la historia Sacerdote en la gloria La poderosa nación Es de guerreros valientes Indios nuestros tiempos Con el español Y si a los hijos nos bajamos Somos más americanos Somos más americanos Y si a los hijos nos bajamos Somos más americanos Y si no me tienes lo que a Aquí se hace el pueblo en la notara